Cuando siento desmayar en mi andar Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio, tu mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido Los amigos se dispersan y no están, se duele el vacío Cuando el mundo se levanta contra mi es cuando digo Sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar Jesús tu eres mi refugio, tu mi paz Si estoy contigo sobre el mar puedo andar Si estoy contigo, ya no ha sufrido Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo, libre estoy No habrá más canto enmigo Tú y yo soy Si estoy contigo, eres tu mar, eres mi sol, mi Dios Si estoy contigo, ya no hacen frío Los pantalones se mirarán y temblarán si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo Si estás conmigo Si estoy contigo, ya no hay motivos Si estoy contigo, ya no hay motivos Si estoy contigo